Hoy no harás la ronda de costumbre, hoy vas a darle piso a la gorda, recuerdo que me dijo elefante el día que nos envió a mi y a mi compadre a cumplir con el encargo. Horas después de ejecutar al licenciado ballena, como ya les conté, mis jefes hablaron conmigo y me explicaron el plan que al final no fue sino una trampa para acabar con mi vida, no les importó entonces que yo, además de siempre haberle sido fiel, hubiera sabido mantener mi lugar en el cártel a costa de fuego y sangre, lo que, créanme, no son chingaderas. Al interior de nuestra organización se me respetaba y envidiaba al mismo tiempo pues a mi corta edad había hecho mucho más en favor del cártel que cualquier otro gato, era limpio en mi trabajo y jamás despilfarrador. Entonces, ¿por qué me mandaron matar mi jefe y mi compadre? Pues porque Tiburón pensó, además de que tenía que salvar su pellejo, que en cualquier momento yo ocuparía su lugar. Y no solo porque era, como dije, respetado, temido y reservado, también porque mi vida no iba más allá de la organización, es decir, porque el único tiempo libre que tenía lo dedicaba a ejercitarme al aire libre o esporádicamente en gimnasios. Yo nunca llamé la atención, siempre evité los cortes de cabello tipo militar, tan comunes entre gatilleros, y usé ropa formal. Hasta cierto punto, siempre me incliné por el viejo dicho que dice, como te ven, te tratan. Ahora, sobra decir, todo es diferente. Decido entreponerme una camiseta o lavarla para que esté limpia al día siguiente. Antes la ropa deportiva era mi ropa de emergencia, hoy es el único cambio que tengo. Antes la gente común y corriente, cuando me llegaba a ver en antros o restaurantes, me respetaba, y yo sentía que incluso me admiraba. Hoy tratan de pisotearme todo el tiempo. Me he convertido en su igual, hoy soy uno más y esto es frustrante. Está culero ser normal, ser igual que el resto de la plebe. En su momento tuve a más de 100 personas a mi mando, entre gatilleros, policías y distribuidores de droga. Tuve dinero y, más importante aún, poder. Con poder haces lo que quieres mientras que con dinero solo compras algunos favores. Dejar el poder ha sido una de las cosas más difíciles. Por supuesto, otra ha sido dejar de matar. Sí, extraño matar, sobre todo en ciertas ocasiones, cuando la vida me pone enfrente de cabrones pedantes, altaneros y bravucones. Si no lo hago es no solo porque ya no estoy arriba, sino porque al final he comprendido que que más da, nada va a cambiar, el mundo es así y no seré yo quien lo transforme. Eso sí, si por alguna razón volviera a dedicarme a lo mismo lo haría por mi propia cuenta, sin tener que responderle a nadie por mis actos y cobrando lo que yo quisiera. Volver a trabajar para un cártel sería caer en el mismo error, convertirme en un peón sacrificable. Y esto lo digo no solo por mi experiencia personal, sino también a nombre de los sicarios que conocí cuando fui testigo colaborador de la Procuraduría General de la República, a través de quienes descubrí que esto mismo sucede en todas las organizaciones criminales del país. Al final, todos los cárteles actúan de formas muy parecidas. Lo digo en muchos sentidos, por ejemplo, todas las organizaciones se sirven de agentes federales como Alacrán, es decir, huelles corruptos que ayudan a los cárteles a utilizar a México como trampolín, tanto para exportar la droga a los Estados Unidos y a Europa como para distribuirla y venderla en las tienditas del interior del país. La policía incluso hace parte del trabajo más sucio de los cárteles, secuestrar, que es precisamente lo que Alacrán hizo conmigo antes de intentar venderme a elefante y tiburón, situación a la que aquí volvemos. Después de secuestrarme, amenazarme, pasearme y golpearme hasta cansarse, los agentes de Alacrán me cubrieron los ojos con un trapo que en cuestión de segundos se humedeció con mi sangre y mi sudor. Por supuesto, seguía atado a la silla y ellos seguían azotándome la cabeza. Entonces sentí una navaja de costilla pasar sobre mi espalda y escuché una voz que me pedía contar que había pasado con mi puta. ¿La mataste, verdad, cabrón? Pues vas a terminar igual que ella, pero contigo vamos a hacerlo despacito. Sin saber por qué, pensé en mi jefa, en mi mamá, miré en mi cabeza su cara ensangrentada y los moretones que le dejaba mi jefe, el muy culero de mi padre cuando se la madreaba. Como si supieran lo que estaba pensando, los agentes me preguntaron si tenía familia. Tenía la boca seca y no quise contestar. No vas a contestar. ¿Qué diría tu familia si supiera que eres un pinche mugroso traidor? Tras su saliva los golpes se concentraron en mi rostro, particularmente en mi nariz, que pronto perdió toda sensibilidad. Sentía mucho frío. Después escuché que uno de ellos se acercaba por detrás y sentí que me rodeaba el cuello con una soga que jaló hacia la izquierda, tumbándome al piso nuevamente. La silla seguía pegada a mi espalda. Sin importar el peso, uno de ellos volvió a jalar la cuerda, ahora hacia la derecha. Dos de los agentes pararon la silla, apretaron más fuerte la soga y me sostuvieron para que el dueño de la navaja marcara una X en mi pecho. Luego sentí la hoja fría en el cuello, mientras escuchaba la respiración agitada y brusca de los policías. Inesperada y providencialmente sonó un radiolocalizador. Dígame, mi jefe, pronunció uno de los agentes. Está bueno, ahora mismo lo llevamos. Que nos lo llevemos. Los policías siguieron golpeándome en el pecho hasta que sentí entumecerse mis extremidades y perdí la conciencia. Un sicario no duerme. Un sicario no lleva una vida, normal, un sicario no tiene días de descanso. Cuando estás adentro de una organización, tus horarios son los suyos. Cuando todos deben estar alerta, estás alerta. Cuando todos se desvelan, te desvelas. Cuando todos hacen ejercicio, haces ejercicio. Hubo una época en que por las mañanas todos recibíamos entrenamiento militar para el manejo de las armas. Igual, cuando todos van de fiesta, vas de fiesta. Aún así, si estás en una discoteca, debes estar pendiente de tu radio y de tus celulares, y si te vas con una puta solo puedes estar con ella media hora. La vida del sicario no tiene las horas de descanso aseguradas, ni mucho menos bien establecidas. Hay que descansar como se pueda y donde se pueda. Yo, por ejemplo, descubría más de un objetón cuando llevábamos las maletas de dinero al banco. El gerente, que nos esperaba en la puerta y luego nos hacía pasar a las cajas especiales en las que depositábamos, contaba los billetes, que eran un chingo. Otros sicarios, los de mayor jerarquía, claro está, éramos invitados a las fiestas de tiburón. Orgías multitudinarias con putas extranjeras. Con putas, perico y whisky. Era yo de esa cura. No, a mí eso medio me cagaba. Para decirlo al chile, mi diversión era mi trabajo. Las parrandas y el derroche que acostumbraba tiburón eran descarados. En una de sus casas de seguridad, a cada rato hacía orgías con rucas suculentas que yo, como no bebía ni loqueaba enfrente de él, debía presenciar en silencio. Dejaba que me la mamaran una o dos putillas, pero al mismo tiempo me mantenía alerta, vigilando la peda de mi compadre. Por supuesto, a estas fiestas asistían diversos funcionarios y policías que disfrutaban a toda madre, pero que de vez en vez hacían alguna pendejada. Como es bien sabido, la peda te pone no menos bruto que un chango, pues además te suelta la lengua, situación que terminó costándole la vida a muchos changos, de los cuales, como acabo de decir, hay un montón al interior de la policía. Uno de estos pendejos era jefe de la policía judicial del estado. El chango al que me refiero era prepotente, altanero y hablador, más todavía cuando se ponía pedo. Ante la gente del cártel quería ser pura ternura. Rendía una pleitesía media mamona que me hacía pensar que un día terminaría hincándose y metiéndose en la boca el pito de elefante. Este jefe de la judicial era tan peculiar que durante las fiestas no se quitaba las botas ni para coger. Peor, no se quitaba la camisa de manga corta, que dejaba ver la esclava de oro con su nombre grabado, ni teniendo un buen par de tetas, zangoloteándose en el pecho. El chango tenía su mando una célula de judiciales que trabajaba para nosotros despejando las rutas por las que transportábamos la droga. El no sabría las brechas y nosotros, es decir, el cártel, llevábamos a cabo el trasiego implementando los operativos junto con su raza. Grupos de hasta 70 personas, debidamente uniformadas, atravesábamos los retenes de soldados, donde nunca nadie se atrevió a detenernos. Éramos tantos y estábamos tan bien organizados que los retenes nos permitían el paso por ciudades y carreteras sin ni siquiera dudarlo. Hubo veces en las que estas puestas en escena fueron aún más descaradas. En una ocasión, cuando el ejército decidió implementar un operativo conjunto con la judicial para allanar varias de nuestras casas de seguridad, los propios miembros del cártel participamos activamente en el cateo de aquella donde se hacían las fiestas. El chango había logrado que esa casa fuera la única en ser cateada durante el operativo. Ahí la cantidad de drogas y armas que se guardaba era mínima. Por situaciones como la anterior, el jefe de la judicial alegaba, de tanto en tanto, que necesitaba decomisarnos algo de droga y de dinero, pues únicamente así podría calmar a las autoridades. Por supuesto, la casa que cateemos seguirá perteneciendo al cártel y el cateo no pasará a mayores, remataba siempre el jefe, pinche chango. Él ocupaba un puesto menor en el aparato de inteligencia de la organización, pero era pariente del gobernador, así que había que permitirle hacer su trabajo cada tanto, es decir, dejar que separara el cuello con sus superiores. No fueron pocas las veces que el chango nos, decomisó, cientos de kilos de droga, cocaína echada a perder, marihuana enmohecida y anfetaminas caducas que luego aparecían en las primeras planas de los periódicos nacionales, convertidas en el botín de la campaña contra el narcotráfico.